¡Vamos! Estamos aquí caminando, 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 caminando! ¡Mira mi cabrador de la cámara! ¡Mira mi cabrador de la cámara! Así que cuando tú saques ese vlog, si tú no has sacado tu obra de microteatro, la gente te escriba y te eche tu boche. Muy bien, claro que sí. Y obviamente lo vamos a hacer en conjunto nosotros. Ah, exactamente. ¿Te había dado algo documentado esto? Sí, esto es parte del proceso. Esto es un recordatorio de que si tú haces esa obra con otra gente, que no es Rizzi. ¡Ay! No, es que yo lo voy a hacer con Rizzi. Es que es con Rizzi. Es que es con Rizzi. Y es súper, súper bueno que tú hayas parecido ahora mismo. y es muy bueno que tú. No te he dado mucho mucho. Es que estoy... Es que estoy... ...sadowy, ok. Esto es bueno. Ay, no. Hace calor. Vamos a hablar. Y ya, porque... No, porque no puedo, digo, ok, whatever. Como tú quieras. Ok, hola. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Luis Armando. ¿Y qué tú haces? Yo soy... ...yo hago muchas cosas. Yo soy cantante. Yo soy compositor. Yo soy music therapist Yo soy vocal coach Yo soy psicólogo clínico Yo soy un Multi-potentialite Y vlog, vlog, vlog Vlog, vlog, vlog Vlog, vlog, vlog Me estoy cambiando, estoy de camino A donde Soli para grabar Ay, se rompió ese botón y de todo Para grabar Un episodio Con ella, estoy de camino Y No tengo el cinturón porque me lo quité para cambiarme Porque A la gente le gusta la La diversidad y si yo no me pongo Una blusa diferente La gente Tú sabes, hay que ponerse una blusa Diferente para cada episodio Para cada parte, para cada video Y como en este video yo salí Con esta blusa, ahora tengo que cambiármela Así es la vida Entonces nada, de camino, mientras voy manejando Cuando haya un semáforo Un semáforo Yo me voy a quitar el poloche Y ponerme el otro Con mucho cuidado cuando esté estacionado Obviamente no mientras manejo Porque Seguridad vial, ¿verdad? Entonces lo único que no tengo el cinturón Porque me lo quite exactamente Y ahora el pipipi me tiene loca Me lo voy a tener que poner otra vez Voy a quitar la cámara de ahí Porque aunque es muy chévere para el video Se me va a recalentar la cámara Y de verdad yo no debería de estar llenando Todo de disparate Entonces hablamos ahorita Cambio 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 Expres Que encontramos Un 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 Tom Me está viendo un seguridad Si nunca viste un brasileño, blanco Lo va a ver Por primera vez Y tara Espera, el copyright Tenemos Blusa nueva Tengo el aire a toque, si ustedes no me escuchan Pero es que está caliente la calle De Santo Domingo, está caliente Caliente Y ahí me cambié de outfit Tengo que botar esta lechita Ay, si me da tanta pena botarla Pero era para mi café de esta mañana Y ya me la bebí Lo que me iba a beber, la otra parte Bueno, guardarla, pero que no pasa nada Bueno Quizá ustedes no me escuchan bien, pero Es a tres minutos De donde voy Nos vemos luego Porque antes de la entrevista Me dicen también Y me vuelven y vienen y me preguntan lo mismo Y yo de que, eso es que ya lo hablamos Esto, trato de actuar como que lo estoy diciendo Por primera vez Ya está grabando Hola, yo soy Soli Durán Actriz, productora Y ahora dueña de The Studio RD Ok, ¿y qué es eso? The Studio RD Es un espacio creativo para artistas Nos enfocamos en lo que es la formación artística Especializándonos en lo que En formación de arte dramático O sea, que toda la academia que tú y yo hemos ido O vamos En Nueva York, Los Ángeles Tipo dos telados de The Studio No tiene nada que envidiar Ya está los ladrillos lo tengo Es el espacio Para hacerlo New York looking like Sí, exactamente Así que ya no hay que darse un viaje O pagar tanto dinero para tomar clases Ya Y yo conozco mucha gente Que se iba a Los Ángeles a coger esos cursos Y de no se volvía O sea, don't get me wrong El que pueda que se vaya Pero está la posibilidad de tú tomar los mismos cursos Con la misma calidad Aquí en The Studio Ok Y el espacio es súper acogedor Cómodo Tiene aire Tiene un escenario Iba a dique a grabar yo cambiándome para la otra blusa Para la otra entrevista que tengo ahora Con alguien que soy literalmente su fan Literalmente Aunque se supone que como Para tú estar como que en el medio en el que tú quieres estar Tú no puedes ser como una admiradora Si no tienes que como a la paralela Pero realmente yo soy su fan ¿Qué hacemos entonces? Pero ya no voy a grabar más porque Voy a poner a cargar la cámara un ratito Mientras estoy de camino Y a mí me encanta hablar con gente Porque yo descubro tanto Y crezco tanto como ser humano O sea, mira Las dos entrevistas que tuve hoy Yo me di cuenta Que yo estaba hablando de mí como Como no, yo no soy nada Yo no hago nada Con el miedo de caer entre Quizás como el ego El no aceptar El escucharme muy egocentrista Caigo en que Yo siento que no soy nada Y que Y así me Me portray al mundo Y gente como soy Te digo cuenta de eso Y me dijo ¿Cómo que tú no eres nada? Pero yo te veo en las redes Todo lo que tú estás haciendo Son verdad Y yo siempre aprendo algo Hablando con la gente Por eso es que A mí me gusta hacer esta vaina Me cambié, ¿vieron? Estoy llegando donde Nicola Hay un taponcito como siempre En nuestra querida República Dominicana Y ahora pensando En Santiago ¿Qué artista habrá en Santiago? Con el que yo pueda colaborar Y hacer un videíto chulo Antes de irme Ahora te prendí El día antes de irme Todo lo estoy planeando El día antes de irme Pero yo intenté hacerlo con tiempo Pero Sí O sea Todo Todo Se surgió a que fuera hoy El último día De yo estar en la ciudad Porque nadie podía Los otros días Bueno pues Me voy otra vez Porque no quiero que se descargue la cámara Bye Ok, presentate Por favor Hello Hola Yo soy Nicola Soy cantante Soy mamá Y me dicen por ahí De que soy una sirena Es de verdad Sí Y Te amo De nuevo No No El verano Polvo Camalba Presenta Al más carismático del momento Mandi Kroos Thanks Gracias No 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 Yo dije lo que yo tengo que hacer ahora es grabar Mentira, yo no dije eso Yo dije yo me voy a contar Porque yo no puedo más Y después dije tú sabes Yo voy a grabar Porque gasté mucha de mi energía tratando de explicarle a gente Lo que es ser La conversación comenzó con El hombre y la mujer Pueden tener los mismos roles en el hogar No es que al hombre le toca esto y a la mujer le toca aquel Sino que ambos pueden tener No hay un rol determinado para el hombre Y un rol determinado para la mujer Versículo bíblico venía De que el hombre es cabeza de hogar Y las mujeres pareja idónea para el hombre Y de ahí me preguntaron ¿Entonces tú crees que la mujer y la mujer deberían de estar juntos? Y los hombres con los hombres deberían de estar juntos Y yo, si ellos quieren No Porque yo lo respeto Pero yo no me comparto Porque Termino en que Tuve todos esos terroristas Que se explotan Y que matan gente Todos esos son Gente gay En el territorio Ahí dice Ok, bye Y bueno, muchas gracias Todos los bendiga Pasa amor Bye Y me recogí y me voy O sea, yo te dije Que no tengo un desimaginante Tengo una crema Puntano aunque sea Pero 12, 1022 9 y 55 de la noche Noviembre, septiembre 5 Y así Decimos que Respetamos A todo Por igual Diciendo De en que base De que De que tu te vas A pangar por el mundo Diciendo Que la gente Que hacen ataques Terroristas Son La mayoría Gay Y homosexuales Me encanta la palabra Homosexuales Que usa Yo estoy en shock Yo estoy en una dada Yo no me lo creo Y nada Eso es lo único Que voy a decir Porque no voy a invertir No mi tiempo Y me leería en esto Bye